Tu ministerio crezca, pero no has logrado que tu ministerio crezca, tal vez has tratado de hacer muchas cosas, orar, ayunar, leer la palabra, pero sabe, una cosa te falta, como le dijo el Señor a aquel joven, rico, una cosa te falta, porque él había dicho, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero el Señor le dijo, pero una cosa te falta. Y sabe que hermano, que hay que entregarle el corazón completo al Señor, y cuando te hablo de una entrega total, es de una vida dispuesta a vivir como Dios quiere, no hacer las cosas como nosotros queremos, sino hacer las cosas como el Señor quiere, como el Señor lo manda, gloria a Dios. Voy a orar, voy a pedirle al Señor que dé a su vida un avivamiento, en el nombre de Jesucristo, que usted pueda, que en el corazón puedan hacer el deseo de buscar la presencia de Dios, y de consagrarse realmente al Señor. Y así estaremos finalizando con su programa, Jóvenes Visión 10. Padre, en esta hora, te doy las gracias porque tú nos permites el poder compartir esta palabra que, creo Señor, ha sido de bendición, creo Señor, ha sido de bendición, una palabra que primeramente es para mi vida, y también para compartirla. Pero te pido, Señor, que a través de este mensaje, muchos corazones puedan cambiar, muchas gentes puedan cambiar, podamos volver al primer amor, podamos estar en ese primer amor, para la gloria y para la honra de tu bendito nombre. Padre, despierta, despierta, despierta fervientemente, en esos corazones, el deseo de buscar la presencia de Dios, el deseo de estar en comunión con Dios, y de estar llenos del Espíritu Santo. Y más ojalá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pido, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, que en cada corazón, nazca el deseo ferviente, de estar en contacto y en comunión con Dios. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Así, aleluya, me despido de ustedes, dándoles por cualquier cosa mi número de teléfono, 288-128-5604, repito, 288-128-5604, para oración de cualquier petición. Estamos prestos para servirles. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo sábado, lleno de gracia y de la bendición del Señor. Saludos. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa, Jóvenes Visión 10. Acuérdate de tu quedó en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, XS3-12-1. Hasta la próxima nos estaremos escuchando solo por Radio Júbilo, la radio en Víctor. Desde Veracruz, Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Revolucionadora, alabanza, que le da bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Obra Misionera, como la droga en la noche, B-B-B-B-Listerio Informativo. ¡Alguien tiene gozo! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Moreno y nuestra música la escuchas por Radio Júbilo. Bendiciones. ¡Canta!